Uh oh, uh oh, uh oh, oh oh oh, yeah, 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 yeah Todos buscando fama queriendo resaltar Pero primero tienen que hacer conocer el rap Se preocupan porque suena su nombre Después quieren que uno los alumbre y no No van a ser mejor que nadie por las visitas que tengas en tu canal señor Yo hago la mía, tengo mis expectativas, me quedo con esas rimas que suben el autoestima Flow y métricas que te van a gustar, preocúpate en mejorar antes de rebasar a alguien más Típico rapero carcomido por toda esa media que lo ciega y lo hace creer que está en la cima Aparte, estamos grandes para tanto chiste, no me interesa lo que dijo o lo que dijiste Soy yo mismo haciendo la mía como en mis tiempos, lo siento porque ya he vuelto Se piensan que están haciéndolo bien y no, se preocupan por fama y no por lo mejor Hagan conocer el rap local, empiecen a sentir la verdad Quieren crecer solo como en sí que no lo son, hablando toda esa mierda de quien antes lo ayudó Yo me preocupo por la cultura en general, ignorando a los idiotas que solo hablan por hablar Ni cabida la movida de raperos que en su vida han movido un dedo por esa cultura de Florida Después salen diciendo no me cuentan, si está todo tranquilo se lo inventa Aparentan, sean lo que nunca lograran ser, no me cuentes lo que nunca viste men Las mentiras van de las manos de falsos, en este terreno los reales son escasos Hago que se mueva por estos lados el rap, mientras que otros ignorantes hacen que vaya pa' atrás No te miento, cuento lo que siento y lo que creo, yo lo hago por mi vida, otros solo por recreo Se piensan que están haciéndolo bien y no, se preocupan por fama y no por lo mejor Hagan conocer el rap local Y empiecen a sentir la verdad Se piensan que están haciéndolo bien y no, se preocupan por fama y no por lo mejor Hagan conocer el rap local Y empiecen a sentir la verdad